Ya tenemos en la línea a la senadora María Marcela Torres Peinberg, ella precisamente es secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana allá en la Cámara de Senadores, es senadora por el Estado de Querétaro y también es integrante de la Comisión de Radio, Televisión, Cinematografía e integrante de la Comisión de Educación. Senadora, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias, un saludo a todo el público y un gusto poderte saludar. Esto a las bebidas azucaradas. ¿En qué quedó al final de cuentas esto, senadora? Pues mira, con gusto. Sí, quedó en el impuesto como venía originalmente y ya también en Cámara de Diputados se revirtió, digamos, la propuesta de reducir el impuesto. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un problema verdaderamente severo de obesidad, sobrepeso y diabetes. Tenemos la infancia más obesa del mundo. Sí, primer lugar a nivel mundial, ¿no? Sí, y fíjate que esto es muy grave porque vamos a tener a muy corta edad muchos menores y jóvenes padeciendo diabetes, que son de las enfermedades más destructivas a la calidad de vida porque merman muchas funciones del cuerpo, la parte del riñón sobre todo. El 70% de los pacientes que asisten a los CRI, a los centros de rehabilitación públicos, el 70% van por diabetes. Es un problema de salud grave en la República Mexicana y si la unamos con esto de que es mucho más barato comprarse un refresco azucarado de estos bebidas gaseosas que en una botella con agua y nuestra población, la mayoría de los mexicanos, pues no tenemos para comprar, compramos lo más barato, ¿no? Es más barato el agua, pero el problema, digamos, es la costumbre que hemos hecho de tomar bebidas azucaradas. Somos los principales consumidores de refresco en todo el mundo. México es el país que más refresco consume por persona al año y eso es muy grave porque el refresco, el que conocemos como refresco, no tiene ningún nutriente, es solamente 12 cucharadas de azúcar por porción y líquido, es todo lo que es. Pero necesitamos de alguna manera desalentar el enorme consumo que hemos tenido a últimas fechas de ese líquido. Es mucho porque hay poco acceso al agua potable, como tú bien dices. Claro. Senadora, entonces, 40 de cada 100 escuelas públicas tienen agua potable. Y los demás, pues, acceso al refresco, ¿no? Y al final de cuentas se está propiciando la subida de peso y los daños que se tienen a la salud. Senadora Marcela Torres Peinberg, al final de cuentas en la Cámara de Senadores se logró mantener el impuesto o se pasó como había pedido la Cámara de Diputados, que se bajara. Se logró mantener. Ahora el reto viene en que se use como se debe usar ese recurso. Se han recaudado entre el impuesto al refresco y el impuesto a la comida chatarra, digamos, 60 mil millones de pesos. Ese dinero, tenemos el compromiso firmado del secretario Mesmaje, que se iba a utilizar en su totalidad para abatir la epidemia de obesidad sobre peso y diabetes en su totalidad. Y esto no se ha cumplido. La meta del sexenio del presidente Peña Nieto son solamente 40 mil bebederos instalados en escuelas públicas. Si tienen más o menos un costo promedio de 4 mil pesos por bebedero, vemos que nos da 240 millones de pesos. Cuando hay 60 mil millones en ese impuesto solamente. Entonces creemos que el problema ya no es de ley y de impuesto. Ahora el problema es de aplicación de ese recurso y la transparencia con la que se utiliza. Sí, porque muchas veces reciben el recurso y lo destinen a otras cosas diferentes. Entonces, senadora, tú estás proponiendo un etiquetado. ¿En qué consiste esto? El etiquetado en nuestro país deja mucho que desear. Es la forma en que un consumidor podemos informarnos de lo que estamos consumiendo. En ese sentido tenemos ya mucho avance en países como Inglaterra, en donde tienen un etiquetado por colores para que las personas que no saben leer o que son muy pequeños, los niños, de todas maneras puedan saber si un alimento está etiquetado en rojo, pues no deben consumirlo. En amarillo deben de consumirlo con cuidado. Y en verde es de consumo libre. En México no tenemos ese tipo de etiquetados. Y la información que se nos da en el etiquetado, inclusive el nuevo etiquetado que aprobó recién CEPRI, es con una información muy confusa. No nos dice con claridad qué es lo que estamos consumiendo y si eso es bueno o malo para nuestra salud. Entonces, estamos trabajando en una nueva propuesta de etiquetado, posiblemente por colores, para que quede mucho más claro qué es sano y qué no. Porque tenemos que revertir esa tendencia grave de salud que tenemos de obesidad, sobrepeso y diabetes. De cada cuatro camas de hospital público, tres están ocupados por pacientes que sus padecimientos son previsibles y que están llevando verdaderamente a gastos catastróficos, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Sí, porque no ha habido una política pública nacional de prevención, ¿no? En búsqueda de la prevención de las enfermedades, prácticamente se reacciona cuando ya la gente está mal. Estamos platicando con la senadora María Marcela Torres Peinberg, es senadora por el estado de Querétaro. Senadora, muchísimas gracias por aguantarnos aquí en la línea. Yo le pediría un favor con respecto a lo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Usted sostuvo una reunión con el rector Gilberto Herrera Ruiz a principios de este mes, con quien se comprometió a hacer las gestiones para conseguir el espectro para que la universidad tuviera la posibilidad de comunicar mejor lo que se hace en la misma y comunicar a quienes son miembros de esta comunidad. ¿En qué va este asunto? Porque yo siento que es importante para las universidades y para la sociedad tener información, siempre información útil para la toma de decisiones. Sí, por supuesto. Mira, la gestión la tiene que hacer directamente la universidad misma y entraría dentro de lo que es la televisión pública. Y bueno, la televisión pública en el mundo tiene una misión fundamental y es la transmisión de contenidos culturales, documentales, artísticos, científicos, tecnológicos, históricos. Pues te pongo el ejemplo de la BBC de Londres, también noticiosos de contenido político, no partidista, pero sí político. La BBC de Londres, que es una de las cadenas más importantes del mundo, es una televisión pública. Por eso la universidad está interesada en tener este tipo de canales, de televisión abierta, pública, y el poder aumentar el número de estudiantes que están estudiando en la universidad a través de la teleeducación. Como tú sabes, en México solamente cuatro de cada diez jóvenes que aplican para entrar a una universidad tienen capacidad para hacerlo, porque no hay universidades públicas para tantos jóvenes que aplican. Entonces, esto de la teleeducación se vuelve una opción muy importante para muchos jóvenes que aún cuando no asistan vivencialmente a los campos, podrán hacerlo y llevar sus estudios vía televisión. He hablado con IFETEL, yo lo que he hecho es acompañar el proceso, he hablado tanto con el presidente como con la comisionada Labardini, ella es muy comprometida con su trabajo y con estos temas de la televisión pública, y está muy bien el trámite, creo que pronto tendremos buenas noches. Pues ojalá que se dé, porque es necesario para la comunidad, para la sociedad toda en su conjunto, tener información y que se genere una información veraz y objetiva. Por un lado, y por otro lado, ¿cómo ves el estado de Querétaro? Ya el próximo año se vienen las competencias fuertes. ¿Qué estás visualizando tú para el 2016? No, no, la competencia ya se dio, fue este año. Sí, pero para 2016, ¿qué estás visualizando tú en Querétaro? Pues mira, estoy visualizando que inician los dos gobiernos, se inician en estatal y los municipales, que acaban de cambiar y acaban de tomar posesión ahora en octubre, y, bueno, pues ir arrancando y acompañando todos estos gobiernos, que así lo estamos haciendo, que vayan implementando todos los programas y que vayan dando respuesta a la alta expectativa que tienen los querétanos en el 2016. Pues hay que darle seguimiento a cómo van las cosas ahí. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre la agenda que tienes en la parte del Senado de la República y sin lugar a dudas con estos temas que no podemos dejar de lado, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Ya que me invites, con gusto estaré ahí. Agradezco mucho, senadora. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Gracias.